Yo creo en esas cosas, yo no. Pues solamente les digo que MasterChef me tiene pegado. Sí, claro. Está buenísimo. Nuevo reto, vamos a ver qué irá a pasar hoy. En lo que ha visto, su favorito, Anita. Y Catherine y Barwin. Ay, a mí también me encanta Catherine y Barwin, Dominica Duque y me quedo también con Pablo Arrey. Es que está difícil. Yo me voy. Yo tengo mujer y hombre, hombre, Juan Pablo Llano. Yo me voy con Víctor Mayarino. Ay, Víctor es chévere. Ay, Víctor es chévere. Está difícil de escoger, todo está muy bueno. Muy bien, pausa para comerciales, pero al regresar. ¿Con quién pillaron a Shakira en la ciudad de Vantabaina? Pero usted no sabe lo que le encontraron a la bichota en su bolso.